chicos estamos en un nuevo vídeo que estamos haciendo una lista de cosas que vamos a ir a comprar hoy a la nueva exacto bueno bueno que ya saben que el cumpleaños de sara es el día de mañana que es día sábado y entonces pues hoy estamos día viernes ya que mañana es día sábado y el cumpleaños de ella y entonces ya se le dije a ella pues no nos hemos olvidado que ahí está presente ella también bien cambiada y entonces ya no pues no sé si qué clase de pastel frío turrón frío mejor frío más rico me turrón como un pala color de globos rosado y blanco qué más solo no va por esto chismolado a mario todo esto de aquí tengo encargado el total sale el total lo voy a dar yo la seña privada porque esto no es para que bueno es que pasa que va a que si lo que se gasta es mucho es que pasa que aquí vamos a comprar otras cosas más cuando yo cumplí 21 años pues nosotros gastamos como unos mil quinientos con mi pareja el güey que me lo celebró con tu hijo mil quinientos esa es la buena que casa vale ¿taya? bueno creo que eso se va a ver mañana es que hoy se tiene que ver todo eso madre porque mañana es que ese es un día antes así como hoy que aquí entre las cosas para mañana porque nosotros un día antes va que sí más o menos es empresa de alquilar una moto es la cosa porque bueno que mi mamá me empresa pero hay que echarle gasolina pero solamente yo te yo si a mí hay alguien que me lleve a la y también tengo que ir a las nuevas hermandades no dije que voy a grabar pero tampoco lo sabía si si la serie me iba a celebrar mi cumpleaños se le dijimos un día antes yo no sé yo no sé Mario no me lo dijo pero en el video se lo dijo no me dijo Mario en el video se lo dijo que le dije que vamos a celebrar el 12 vamos a celebrar el cumpleaños yo no escuché ya está subido y ahí está pues sí yo por eso vamos a comprar las cosas dígamosle a su mamá de que vamos a ir a comprar unas cosas y de que exacto le va a meter gasolina entonces de eso pero vamos los otros dos porque ella no tiene que ir porque es una fiesta así sorpresa lo que vamos a hacer esto ya mañana si no lo vamos a decir la señora que nos paga un micro porque vamos a traer otro poquito más de cosas ahorita vamos a ir con ella a traer un poquito ¿y por qué muchas cosas? sí pues también pueden dame una galeta yo lo voy a comprar hoy también voy a pedir favor que me lleve yo sé que lo conmigo va entonces total le te voy a dar esta sola vas a ir a comprar tu tu ropita no que ella solo va a comprar la ropa de ella nosotros vamos a ir a comprar los ropitos usted va a comprar su ropa porque va a la mente de unos entonces sería total dos mil te voy a dar mil cuánto quieres cuánto cuesta tu moda de ropa no sé cuánto está el precio porque mira yo no sé ni la talla no sé qué blusa no sé el pajero porque voy a comprar $175 sí pero a mí me dan me dan así barato la ropa porque como ves mis clientes me hubieran comprado toda la vida sí como conocen también a la persona entonces nosotros ahí solo ahí vamos a comprar la ropa igual como esto los zapatos esos zapatos igual ahí tengo mi cliente un chingo va va entonces cuánto más o menos calculas una tumbada calculas calculas 200 te voy a dar 500 500 porque él les va a comprar zapatos te compras la mudada ya sabes que completa no vas a venir con los chones por un lado que te compren él quiere estrenar chones y gracia él dice no sé hasta bueno pero es que se compren lo que es necesario de una mujer que use porque ella sabe porque no dice vas a comprar ropa que tiene que decir una mujer que tiene que ser te compras bueno no sé si usa chones o usa tangas o usa hilo tanga y usted se lo quita con los dientes o te gusta usar calzón normal no sé qué chingado pero no vas a ver qué chingado vas a hacer él no quiere calzón mata pasión él dice no vas a ver que eso nos tapa un lado y el otro lado nos tapa ay mira pues bueno te voy a hacer entrega de 500 que sale pero a rasquito porque aquí no porque sinceramente vas a ir a comprar tu rumba si vas a ir al día de hoy te vas a ir a comprarlo y ya con los mil que van a quedar entonces eso sería 1500 por todo entonces voy a ir a comprar lo necesario lo que llevo a punta aquí y aparte mañana sería otro más cantidad de dinero ¿por qué? pagar integrantes y también pues ir a traer unas cosas pagar integrantes a Melvin podemos sacar decirle que le vamos a pagar solo por él a Melvin también puede ser integrantes solo para que salga pues por mañana pero tiene que ser una mujer ajá es que pasa que eso ya es planeado vaya entonces hay que platicar con ella cuánto cobra por el la Vilma ¿quién gata? es de la morredera ¡pam! sí pues entonces otra es que se va a armar la que es pero ahorita no ahorita no vamos a dar nada de explicación porque aquí no se va a dar nada es un un presupuesto ajá entonces está bien entonces eso es lo que se va a gastar solo por eso el día de hoy ya mañana pues se va a gastar otro poquito más ¿se va a gastar más? sí porque tengo que ir a traer bueno se lo voy a decir mañana ya yo a las 1 o 12 tengo que salir de aquí mañana pues voy a ir a traer la estufa mañana me voy mañana ella tiene que ir sí tengo por eso se tiene que ir a preparar hoy para por eso me estoy poniendo pilas pueden prepararlo todo punto entonces me toca que como yo me voy a estar moviendo aquí y si me puede levantar tígame pie pero no va a ver mi cara no va a la lámina para que igual a las 6 100 puntos pero voy a ir allá de su mamá porque hasta aquí me da muy lejos 100 puntos pero voy a ir allá de su mamá porque hasta aquí me da muy lejos me da miedo a mi cara a las 6 es una preocupación muy grande y para que los dos tenga el teléfono puedo hacer pero bueno de eso vamos a ver qué chingado vamos a hacer eso sí está muy lejos porque a mí también cuando estaba yo ya no estoy ah también te quiero decir algo a ver si nos alquiladas o nos hemos prestado un mes verdad sí la voy a estar con mi hermana y yo se las lleve vaya a la empresa si no pues se va a comprar que sea una de las baratías de 150 las que he comprado que ella acababa si no también le puedo prestar esas gracias a ella que también me entrego en mi mesa es que pasa que no quiero yo compunciones yo le voy a decir que ella no ha comido o no te hablaba es que sí igual que le puedo decir que me haga favor en prestarme su mesa hasta igual que si yo le digo que me alquile donde ella está me da permiso lo que uno no quiere es problema pero ¿qué problema va a haber? miren pues es que pasa que hay veces personas que uno no le prestan y hay colecha en cara a uno pero como tú estás trabajando para nosotros entonces no hay una confusión y si tú vas a prestar a alguien yo porque ahora sí que me empreste que es para poner algo ahí pero mejor es hablar con la verdad porque si le vas a decir mentira ahí van a ver los videos ah pero tal persona y entonces ahí vienen comienzan los problemas ajá como si tú también la puedo invitar si porque solo nosotros vamos a gastar el pastel va a sobrar bastante tener que comerte la mitad ¿oíste? para que guardes zapatos pero no salud salud y saludos a mi querida Kari también y pues sí entonces pues vamos a organizar ahora que voy a entregar lo que es para tu muda así es ¿zapatos están con eso? otros otros a mí me va a dar entrenar pues sí entonces pues pues va a estrenar los zapatos conmigo los zapatos va a estrenar conmigo de los somatones va pues chicos porque ya vamos a hacer los 10 minutos adiós adiós chicos denle like